Mientras se reportaba una jornada por la paz en la Plaza Llano del Estado Mérida, sectores intolerantes de oposición agredieron al equipo de prensa de Tatuí TV. El derecho a la comunicación está garantizado en nuestra Constitución. Ni amenazas ni agresiones podrán callar al pueblo en lucha contra el fascismo. Gracias por ver el video.